Mujer que fue nacida y criada en el campo y soy una mujer que me considero con mis valores colaboradora y trabajadora No solamente tenemos que depender de otras personas sino que uno mismo puede emprender cualquier tipo de negocio solamente es querer tener ganas, responsabilidad y querer uno salir adelante ¡Suscríbete al canal!